Hola amigos, Paquita Política los saluda y por fin amigos, como se los platiqué el día de ayer, hoy 19 de noviembre iniciaron los pagos de 65 y más. Quédense conmigo porque les voy a platicar cuánto están pagando, a quiénes les están pagando y qué creen, que también de paso junto con el pago va su tarjeta del bienestar. Así que vamos a comentar todo esto, cuál es la mecánica que está utilizando Secretaría del Bienestar para entregarles sus tarjetas y sus pagos. Quédense conmigo amigos, continuamos. Bien amigos, ya estamos aquí de regreso. Pues así es, efectivamente el día de ayer Secretaría del Bienestar envía comunicado por medio de su página de internet y nos dice que ya inicia el operativo que va a durar desde el 19 de noviembre hasta el próximo 14 de diciembre. Se empieza a pagar y a quién creen que les empiezan a pagar? A las zonas rurales, a los más pobres. Lo que habían prometido, el pago triple, $9,300 pesos, van a recibir todas estas personas, muchas de ellas en mesas de pago. ¿Por qué? Porque todavía no les habían entregado la tarjeta del bienestar y además no están operando todavía todas las sucursales del Banco del Bienestar. Sin embargo, esa es la gran noticia. Junto con su pago van a recibir su tarjeta, tienen que presentar su identificación en original con copia y el talón verde para que puedan recoger su plástico. Así es que bien atentos amigos para que vayan, recojan su dinerito y puedan recibir la famosa tarjeta del bienestar que en algún momento la van a ocupar. Mientras no llegue nuevamente, digo, el Banco del Bienestar, la sucursal a su comunidad, no se preocupen, los operativos de pago en efectivo no se van a suspender hasta que no lleguen estas sucursales del bienestar y entonces ya puedan cobrar su pensión por medio de su tarjeta bancaria. Ok, ahora en cuanto a las tarjetas bancarias, les voy a confirmar que también inició formalmente la entrega masiva, así lo anunció la Secretaría del Bienestar en un operativo en el estado de Oaxaca el pasado lunes 15 de noviembre. Bien, pero se va a extender todo esto hasta el próximo 31 de diciembre. Van a continuar las entregas de tarjetas. Ahora, ¿cuándo viene el pago para todos los que ya van a cobrar con estas tarjetas? Eso me lo están preguntando mucho. Bien amigos, pues ese pago se está esperando para finales de noviembre y se presume que a lo mejor se extienda hasta principios de diciembre. Ahí está para que tengan bien anotado cuándo comenzarán a recibir sus pagos los que tienen la tarjeta, los que van a cobrar doble, los que van a recibir $6,200 pesos. Ok amigos, bueno. También es importante mencionar que todos los pensionados, tanto del IMSS como del Issste, que no vayan a recibir tarjeta, es probable que les caiga el pago en automático. Ahora, ¿cómo saber si reciben tarjeta o llega el pago? Bueno, pues pueden rastrearlo mediante la página de internet que ya están viendo ahora en pantalla para que ahí consulten con su CURP si tienen una tarjeta disponible del bienestar. Si no es así, pues tienen que estarlo revisando directamente en sus pensiones IMSS e Issste. Ok, anotado amigos. Ok, ahora vamos a terminar con este tema. La activación de sus tarjetas del bienestar. Veo varios mensajes de ustedes con esta inquietud que ya tienen su tarjeta y que si tienen que hacer algo para empezar a cobrar. Miren, efectivamente, normalmente todos los bancos cuando les entrega una tarjeta de débito, que es así como se le conoce a su tarjeta del bienestar que les van a entregar, ya viene con un NIP automático. Y para activarla, lo que se tiene que hacer es acudir al cajero de ese banco, meter ese NIP que les entregan y hacer una consulta de saldo. Después de eso, la máquina o el cajero les dice que deben de cambiar su NIP y poner uno nuevo. Recuerden que el NIP son cuatro dígitos, ¿ok? Entonces, para que antes de que vayan al cajero, piensen qué número quieren poner. Y así, al momento ya de estar ahí, no estén pensando el número y ya lo lleven anotado o apuntado y no se les olvide, porque después de eso, siempre que quieran ir a sacar dinero o ir a consultar su saldo o hacer una compra en algún centro comercial o en alguna de estas tiendas departamentales donde compran sus despensas, pues van a necesitar ese NIP, ¿ok? Bueno, si la compra es pequeña, a veces no se las pide, pero normalmente sí les requieren el famoso NIP para todo. Así que, a la hora ya de poder cambiar el NIP, en ese momento ya el sistema les dice que está activada su tarjeta. Ese es el proceso. De todas maneras, si a ustedes se les complica y no hay una persona, un familiar que los acompañe al banco para que puedan hacer este proceso, pueden entrar a la secretaría, digo, a la sucursal de los bancos del bienestar y adentro a los funcionarios pedir el apoyo. Quiero pensar que precisamente porque se trata de que ustedes son adultos mayores y de que es el banco del bienestar y que los funcionarios saben que ustedes tienen estas limitaciones, van a ser mucho más accesibles que la banca comercial. Esperemos que así sea para el bien de todos ustedes, mis queridos adultos mayores. Y entonces, pues, ellos deben ya de ayudarles con la activación, pero ustedes ponen el número NIP de cuatro dígitos. No se lo tienen que decir al funcionario. Eso es solo información de ustedes. El funcionario del banco nada más les va a pedir que ustedes lo tecleen en un dispositivo numérico donde van a poner los cuatro dígitos que ya acordamos que ustedes van a llevar anotados para que no se les olvide. Ustedes lo ponen, pero no se lo dicen. Y con eso ya para que quede activada su tarjeta. Son las dos formas que lo hagan o en ventanilla bancaria, que los ayude un funcionario o que lo hagan en el cajero. ¿Bien? Bueno, espero que esta información les sea útil para que puedan activar todos ustedes sus tarjetas. Bueno, amigos, pues, esto es todo por el día de hoy. No dejen de visitar nuestros canales Dragón Político, Leoncito Político, Vaquita Política y Vaquita Política Notitas. Y sin más que decir, les mando muchos besos, abrazos y mil bendiciones. Y reporto una vez más para ustedes, Vaquita Política. Bye, amigos. Chao. Besos. Mua. Adiós.